Juan Pío, presidente de la Asociación de Personas con Capacidad Físico-Motora, expresa su perspectiva sobre la vacuna del COVID-19. Bueno, en relación a la vacuna está establecido a través del gobierno, por etapa los beneficiarios que están voluntariamente participando. Sabemos que están los crónicos en relación a la enfermedad crónica renal. Tenemos las personas que tienen el cáncer y los que tienen problemas cardíacos. Como somos diferentes grupos y que somos vulnerables, en relación al gabinete se abordaba en qué momento nos va a llegar esta vacuna, pues nosotros esperamos orientaciones dentro de este mismo proceso que se ha desarrollado. Aparte que en el programa está establecido una base de datos, que es un censo donde hoy estamos hablando que hay 160.000 personas con discapacidad. Y en relación a esta parte física-motora, estamos hablando que en estadísticas se establecen 40.000 personas, el 40% que se establecen como el 60.000 personas, que es lo que tenemos en físico-motor. De forma paralela destaca que han seguido de forma religiosa el protocolo sanitario de lavado de manos. Lo importante para nosotros se han establecido a través del protocolo de la OSM los ajustes a lo que tienen que ver a las medidas. ¿Qué tiene que ver en los ajustes? En la parte que se establece el lavado de manos, tenemos que tener el acceso a los lavados manos que estén a una altura donde la persona con discapacidad física-motora pueda hacer el uso de la manipulación. También está en relación a la comunicación los recuadros que aparecen en el lenguaje de señas para orientar a las personas con discapacidad sorda y tener la comunicación. Y así esas orientaciones sean apropiadas y divulgadas entre las mismas asociaciones para poder venir luchando y contrarrestando cada día esta pandemia. Para Noticias 12, Helmut Canales.